¡Hola, hola mis preciosas y preciosas! Bienvenidas a su canal, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy te traigo un maquillaje en el cual he utilizado en los últimos videos y pues a muchos de ustedes les gustaron y dijeron que sería padre que hiciera un video con él. Y bueno, pues aquí se los traigo, es muy fácil, ya saben que vamos a ser profesional, así que es fácil, rápido y bonito, utilizando la Warm Palette de Coastal Scents. Y bueno, pues les traigo dos opciones de labial, ya que a mí me gusta tanto utilizarlo con este que es como que un tono más misterioso, que es el Rebel de LA Girls en mate. Es el que traigo ahorita, no sé, siento que se ve padre. Y también traigo este otro que es más en tonos nude, que es el tono Dreamy también de LA Girls en mate. Me gusta mucho ya que ahorita estoy loca por los labiales en tonos nude o cafés. Así que yo traigo las dos opciones y bueno, pues dime cuál te gusta, si la opción 1 o la opción 2. Y bueno, también sabes que me puedes seguir por Facebook, por Instagram y por Snapchat. Cuídate, espero que te encuentres muy muy bien y nos vemos en el siguiente video. Bye! Comenzamos con este lindo maquillaje por aplicarnos una prebase de sombras. Yo siempre estoy utilizando la de Too Faced Air Insurance, ya que es buenísima y muy duradera. Después voy a tomar mi paleta de Warm Palette de Coastal Scents. Esta tiene tonos neutrales súper súper bello. De verdad que esta me encanta. Antes esta paleta la odiaba y jamás la usaba. Ahora no puedo dejar de usarla. Me encanta, se me hace mega versátil. Y bueno, yo estoy tomando este tono que es como un coral cafecito. No sé si me doy a entender. Es un tono súper precioso y lo voy a aplicar en la almendra del ojo llevándolo hacia la ceja. Después voy a tomar este tono beige para el alco de la ceja. Y lo voy a estar difuminando con el primer tono. Algo así. Lo voy a estar llevando hasta el lagrimal. Y voy a estar difuminando el primer tono con el segundo. Después para darle profundidad a nuestra mirada. Voy a estar tomando este tono que es como vino cafecito. De verdad que no me estoy dando a entender, ¿verdad? Pero es como un tono vino con unos destellos en café. Y lo voy a estar aplicando en el pliegue del ojo y lo voy a estar difuminando. Hay que difuminar y difuminar. Seguimos difuminando. Algo así. Vamos a difuminar lo que es la parte de P invertida y llevándolo hacia el lagrimal. Después voy a tomar la misma brochita que utilicé, el primer tono, para que no se pierda ese color. Y voy a tomar un delineador. Yo estoy utilizando este delineador líquido que siempre uso de la marca Natural One. Que ya, pues ya siempre lo uso. Y después unas cuantas capas de máscara que es esta de Cover Roll. No recuerdo su nombre pero es de Lash Blush. Y voy a estar aplicando. Vamos a dejar que se nos seque. Después voy a tomar una brocha bien planita. Y voy a tomar ese tono, el que tomamos del tercero que es como un vino cafecito. Y lo voy a estar aplicando en la parte inferior. En el delineador inferior. Algo así. Y después con la brocha que aplicamos el primer tono como salmoncito, voy a estarla pasando por debajo para que nos dé un color más bonito. Después con un iluminador voy a tomar con mi dedo y voy a aplicarlo en el lagrimal para que se vea una mirada más brillosita, más bonita, más iluminada. Y voy a dar unas cuantas capas de máscara en las pestañas inferiores. Y bueno, del labial voy a traerte la primera opción que es el tono de Dreaming de LA Girls, el Loss Matte. Me encanta, me encantan los labios nus. De verdad que ahorita me vuelvo loca con los labios nus. Siento que se ven súper súper bonitos. Entre más pálidos, más bonitos. Así es que esta es una de las primeras opciones. Y la segunda opción, estoy utilizando algo más dramático, algo más misterioso que es el tono Rebel, también de LA Girls, el formato matte. Y pues así se ve a ti cuál te gusta, el primero o el segundo. Yo que soy sincera, no me puedo decidir por uno o por el otro. Me encantan los dos y siempre los suelo utilizar, ya sea de día, el nus y por la noche, el más oscurito. Bueno preciosas, espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente video. Bye!